Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo hago papel reciclado artesanal de color rosa. También os muestro mis nuevos marcos para hacer papel y mi experiencia con ellos. Espero que os guste y empezamos. Estos son mis antiguos marquitos para hacer papel reciclado. Como sabéis están hechos de forma casera con marcos de fotos. Y bueno, como veis ya están en bastante mal estado. De hecho gran parte del papel se colaba entre el marquito y la rejilla y aquí creo que no se ve muy bien. Pero aquí podéis apreciar todo el papel que se ha colado por los bordecitos. Así que he querido que ya era hora de cambiarlos. Por estos recién comprados. Estos nuevos son marquitos específicos para hacer papel. Todos venían unidos con bisagras. Este es como un tamaño DIN A7. Esto es un DIN A6. Y estos también venían unidos por bisagras. Pero he decidido quitarlos porque para mí es más cómodo al ser un tamaño más grande. Con bisagra se me hacía muy aparatoso. Así que las he quitado. Esto es un DIN A7, DIN A6, DIN A5 y DIN A4. Lo único que me preocupa de estos marquitos es que son de madera natural. No está tratada. Se nota perfectamente la textura de la madera natural. Así que no sé cuánto tiempo me van a aguantar. Pero bueno, ya los iré probando y os iré diciendo. Os dejaré en la cajita de descripción el enlace de Amazon donde los he comprado. Porque también los queréis comprar. La verdad es que tienen buena pinta. Lo único que no me gusta es esto que son de madera natural sin tratar. Así que normalmente no sé cuánto van a durar. Pero la verdad que por el precio que tenían merecía la pena probarlo. Porque estaban súper bien de precio. Al menos cuando yo los compré veintitantos euros el pack de cuatro. Cuando en la mayoría de tiendas están vendiendo en el marco grande solo por unos 30 euros. Así que dicho todo esto voy a empezar probando el marco grande. Haciendo un poquito de papel. Comentaros una cosita más que os me he olvidado comentar. Y es que estos dos marcos pequeñitos a los que no he quitado las bisagras. Además tienen la rejilla justo al borde del marquito. Con lo cual en estos va a ser obligatorio usar el marquito. Para que el papel se quede aquí depositado y se seque. Sin embargo en esto pasa lo mismo. Sin embargo en los más grandes en los que he quitado la bisagra. Hay como un rebordecito. Hasta aquí llega la rejilla y luego el marquito sale un poquito más afuera. Así que en este espacio se va a poder depositar sin problema el papel. Así que realmente no sé si los estaré utilizando con el segundo marquito o sin él. Porque aquí tiene espacio suficiente para posarse el papel. Pero bueno ya lo iremos viendo. Pero como decía vámonos ya a probarlos con un poquito de papel. Pues ha llegado el momento de hacer papel de color rosa que tenía muchas ganas de hacerlo. Realmente no sé si va a quedar más rosa o más fucsia. Y tengo para ello dos boberas de color rosa. Esta bolsa con trocitos de cartulina. Que esta bolsa yo la tengo siempre. Bueno estas y para otros colores. Las tengo colgadas de la papelera. Entonces cuando voy a tirar una cartulina de un color específico. En vez de tirarlo a la basura y ya está. Las voy acumulando aquí en bolsas. Cada una con un color diferente. Y esta bolsa que era exactamente lo mismo. Lo que pasa es que para hacer la mudanza estas bolsas le ocupaban mucho. Así que decidí triturar todo el papel que tenía en cada una de estas bolsas. Esta es la de color rosa. Y también evidentemente la voy a utilizar. En la cajita de descripción os dejaré un enlace al tutorial que hice sobre cómo elaborar papel. En el que no solo os muestro la técnica completa de elaboración del papel. Sino que también os explico cómo añadir semillas, flores secas u otros elementos a vuestro papel. Así como darle textura o relieve. Así que en este vídeo realmente no os voy a explicar el proceso. Simplemente os lo muestro a modo de resumen de forma acelerada. Y después compartiré con vosotros el resultado final. Y también os daré mi opinión de los nuevos marquitos para papel que he comprado. Si el vídeo te está gustando dale un like. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y que no se te olvide que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver todos los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación entre otras ventajas. Y que no se os olvide que en la cajita de descripción os he dejado un listado con todos los materiales utilizados. Tanto en esta página como en las anteriores. ¡Suscríbete! 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 Bueno pues estas son todas las hojas que he obtenido. Realmente no he utilizado toda la mezcla. Me ha sobrado este bloque de aquí que bueno está más oscuro porque todavía no se ha secado por completo. Y he decidido guardar ese poquito para luego poder hacer mezcla. Tengo previsto cuando haga papel blanco añadir algunas chispitas de rosa por ejemplo o de otros colores que tenga. Así que por eso lo he guardado. En total tamaño DIN A4 me han salido 18 hojas. DIN A5 me han salido 2. DIN A6 otras 2. Y de DIN A7 creo que tengo 6. Sí efectivamente. Que estas bueno las dejaré... Estas pequeñitas las dejaré para muestras. Que doy en los pedidos. Cuando alguien compra algo de papel reciclado siempre he añadido algunos recortecitos de otros tipos de papeles. Así que las utilizaré para eso. Estas no sé si se ve pero me las piso un gatito. Y se ha quedado ahí la huella. Así que evidentemente no la voy a poner a la venta. Pero me parece que queda muy mono la huellita. Estas son las hojas que os voy a mostrar. Las de tamaño DIN A4. Algunas han salido con manchitas que de nuevo por culpa de los gatos que pisaron algunas. Así que evidentemente estas que tienen manchitas no las pondré a la venta. Y el problema que tengo es que me parecen todas tan bollicas que no quiero poner ninguna a la venta. Me las quiero quedar todas. Pero ya sabéis que siempre pongo algunas a la venta. Así que ya sabéis que os gusta. Hice a mi tienda porque las encontraréis por ahí. Realmente me encanta como han quedado. Con este aspecto como de confeti o rosita. Me encanta que tengan este aspecto de papel reciclado y no se queden perfectas. Y bueno, también mi experiencia con los marcos. Con el de tamaño DIN A4 y el de DIN A5, que son los que tienen la rejilla un poquito separadita del marco. Me ha costado un poquito. Es decir, con estas hojas grandes. Y con estas el problema que tienen esos marcos es que al estar separado necesito estar como llenito ese borde de papel para poder luego pasarlo a la tela. Y si es un poquito menos cuesta mucho que se quede pegado a la tela. De hecho en el vídeo habréis visto que añado agua a las telas simplemente para que se queden más pegadas las hojas. Generalmente nunca hacía esto con los otros marquitos. Con ponerla con la tela seca se quedaban pegados porque estaba al borde la rejilla del marco de la tela. Entonces se quedaba pegado en cuanto se tocaba. Pero en estos como está, yo os digo separadito. Hay que tener cuidado con la cantidad que sea. Bueno, cuidado, ¿no? En realidad hay que llenarlo justo para que se cubra el marco. Pero cosa que tiene una parte positiva y una negativa y es que te pueden quedar más o menos las hojas todas con el mismo gramaje. De hecho aquí no hay ninguna hoja que sea especialmente fina precisamente por eso. Porque he tenido que terminar el marco de forma uniforme todas las veces. Entonces es un punto digamos un poquito positivo pero también es verdad que si quieres hacer una hoja fina no puedes. Porque directamente no se va a pegar. Con lo cual por una parte bien porque me aseguro de que todas las hojas se quedan más o menos del mismo gramaje. Pero por otra parte un poquito regular porque hace que, bueno, no puedas hacer hojas finas, no puedas crear ciertas texturas si es lo que quieres. Y bueno, al estar un poquito separado también me ha costado un poquito separarlas del marco. Pero bueno, con un poquito de práctica las primeras me quedaron peor, las siguientes ya mejor. Y bueno, en el resumen general bien. Pero la verdad que si estuviese la rejilla álbum del marco lo hubiera preferido. Pero como veis el aspecto de las hojas es bastante uniforme. También me gusta que los bordes me quedan mejor con este marco pues básicamente por eso. Porque con el otro marco al estar la rejilla pegada al borde del marco se me quedaban más restitos por los bordes. Y en esto no tanto. Pero la verdad que para mí no era ningún problema que se quedase un poco de papel por los bordes. En esta hojita también hay alguna manchita por culpa de los gatos. Pues creo que la próxima vez que las deje secando las dejaré secando con alguna tela, alguna sábana por encima. O una rejilla tipo mosquitera para que se sequen bien. Pero por lo menos para que no los puedan manchar los gatos. Y bueno, con los otros marquitos con los que tenía la rejilla justo al borde del marco. La verdad que súper bien trabajando con ellos. Y ojalá pues en los marcos grandes iguales en ese sentido. Así que bueno, voy a intentar acostumbrarme a estos otros marcos. Pero si veo que me es imposible, que es muy difícil. Pues creo que buscaré otro tipo de marcos que sí que tengan la rejilla al borde. Muchas gracias por verme y especialmente a mis fans y superfans de Patreon. Ya que con su apoyo hacen posible que yo pueda seguir compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.